La mejor canción de la puta noche Esto se vuelve un himno como lo ha sido en todos estos putos países en donde hemos estado Esto ha sido mi puta vida, mi consigna, solo lealtad, solo respeto, larga vida Con odios de puta, larga vida ¡Altenverton! La mejor canción de la puta 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 La mejor canción de la puta